¡Suscríbete! Descargado de cuidar. Por eso te vamos a dejar acá con uno de nuestros columnistas, Quique Fosati, para que charles con él. Hola Alberto, ¿cómo está? Quique Fosati está hablando. Hola Quique, ¿cómo está? Muchas gracias por el espacio. Bueno, buenísimo. Bueno, sí, Alberto es el responsable del cuidado y el mantenimiento de la plaza Rodríguez Peña, o el ex responsable. Alberto, ¿qué pasó ahí? Tengo entendido que te ha despedido directamente el presidente de la Junta Comunal, Ramiro Grondona. Qué lindo apellido que tiene. Ramiro Grondona. Fue el que te despidió, él, y él fue el que te contrató. Mirá, te cuento. Yo hace seis años, seis años y cuatro meses, que soy guarra parque de la ciudad de Buenos Aires, particularmente trabajando para la Comuna 2. Entré bajo la, digamos, función de Facundo Carrillo, después seguí bajo la gestión, perdón, de Agustín Fox, y hace un año que asumió el señor Ramiro Reino. Y el 29 de diciembre de este año me despidieron. Yo soy contratado, mi contrato empieza el 1 de enero, termina el 31 de diciembre y el 29 de diciembre. Vinieron y me dijeron que, bueno, que ya no era más parte de la Comuna, y cuando yo pregunto las causas fue que no doy con el perfil de la Comuna 2, que no hay presupuesto, y que ellos quieren otro tipo de guardián, que puedan modificar de horario, de plaza, cambiarlos, y bueno, como yo particularmente estoy fijo ahí por un pedido especial de los vecinos. Ahora, vos fuiste contratado hace 6 años, si mal no entendiste, te fue renovando todo el contrato año por año, que prácticamente no deja de ser una relación de dependencia con la ciudad de Buenos Aires, y esto es una violación fragante a la ley de contrato de trabajo. Eso no nos cabe ninguna duda. Pero el tema es cómo se logró el contrato con vos. Fue un aviso, pusieron un aviso en algún diario, te contactaste con ellos a través de alguna licitación, ¿cómo fue el contrato? Ya hace 6 años, cuando fue esto, que estaban buscando guardianes, presenté un currículo, y me llamaron 6 meses después. Es más, cuando yo me llamaron ya daba por que no me iban a convocar. Claro, y bueno, es más, cuando yo entré, bueno, tuve que leer todo un manual de cómo era el desempeño de un guardián, después todos los años hicimos siempre capacitación y perfeccionamiento, desde cursos de RCT, bueno, el tema de cómo manejarnos con el vecino en un caso de emergencia, bueno, todo lo que tiene que ver con el trabajo de un guardaparque. Ahora, ¿vos creés que el despido puede estar vinculado a ese exceso de haber hecho la huerta, la eco huerta, en la plaza Rodríguez Peña, ese celo por el mantenimiento, por las flores, por el jardín? Mira, yo no lo puedo asegurar, tampoco lo puedo desmentir. Todos los vecinos dicen, más que nada esto, viste, empezó hace un año, cuando este señor asumió, a los 10 días de haber asumido, arrancó, hizo arrancar media huerta jardín, así de sopetón, por así decirlo, lo lograron para los vecinos, juntaron firmas, llegaron a hablar con Rodríguez Larreta, y volvió para atrás, los vecinos lo volvieron a reamar, se mantuvo más o menos un año con algunos, así, digamos, también durante este tiempo, fue el tema de la pandemia, entonces cuando la plaza tuvo un tiempo cerrada, después volvió a abrir, y bueno, incluso tenía toda una malla de protección, y hace más o menos dos meses, de pronto le mandó a sacar esa malla, había un arbolito de boldo, se la mandó, lo mandó a podar, a talar prácticamente, porque incluso estaba a punto de florecer, y los vecinos le pidieron, bueno, dejar que florezca, y después lo podar. Bueno, como los vecinos se pusieron adelante del arbolito, todo eso no lo dejaron para, al otro día de la mañana, mandó parte del personal de la comuna a cortar el arbolito, y digamos, y un montón de actitudes y cosas, yo me puse al lado de los vecinos, gente que conozco, que digamos, yo estoy cinco días a la semana, siete horas por día, veía que, bueno, que aparte con este tema de la pandemia, lo que es la huerta jardín había tomado toda una relevancia, y se había transformado en un ámbito, digamos, terapéutico, sobre todo, que es un barrio de mucha gente grande, entonces, bueno, como es un jardín que se armó así de intercambio, que se llevan una plantita, traen una plantita, por ejemplo, una anécdota, puede ser una neita con su mamá, habían hecho germinar un melón, entonces, bueno, lo trajeron, lo plantaron ahí, entonces cada dos días la nena viene a ver cómo va creciendo, y bueno, después que pasó lo del boldo, se hizo un petitorio, que en cuatro días los vecinos le juntaron 500 firmas, y bueno, yo manifestándole a la comuna lo que iba a generar todo esto, el malestar de los vecinos y todo esto, la respuesta de ese petitorio fue después, el 29 de diciembre, echarme a mí, como dice alguna vecina, no pudieron con la huerta, no pudieron con la vecina, bueno, voló la cabeza de Alberto. Sí, yo estuve viendo que hoy, en este momento, todos los que riegan las plantas son los propios vecinos, los que están cuidando las plantas, hemos dado una vuelta por la Plaza Rodríguez Peña, es hermoso lo que hiciste y el trabajo que hiciste, de eso no tenemos ninguna duda. Acá, compañero, te voy a hacer algunas preguntas. Hola Alberto, mi nombre es Guillermo, mucho gusto. Mucho gusto, Guillermo. Lo que te quería preguntar, y más que nada para sacar el limpio, es qué contradictoria la decisión del gobierno de la ciudad, cuando ellos venden habitualmente, o el mensaje que nos tienen como que es una ciudad verde, como que es una ciudad donde se le da un valor fundamental a, no sé, a una cosa que no tiene nada que ver con esto de querer sacarte la huerta, ¿no? No solamente a vos, sino a los vecinos. Sí, 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 ese es totalmente lo contradictorio. Aparte, este tema de la famosa participación ciudadana. Claro. Por un lado, a nosotros nos dicen que nosotros somos la voz y los ojos de la comuna en la plaza con el vecino. Pero particularmente en esta gestión, a mí me pasa que si yo elevo un reclamo, digo, mirá, habría que ir conveniente regalar a esta obra, porque con ese tema de la pandemia, hay mucha gente grande que viene a hacer yo, y no, ellos quieren que, o sea, quisieron cambiar todos los horarios. Si uno, digamos, yo le digo, bueno, mirá, convendría hacer esto, hay un reclamo de los vecinos, esto, todo le molesta. Claro. Todo le molesta. No te dan la posibilidad de nada, de diálogo de nada, absolutamente de nada. Exacto. Alberto, una pregunta. ¿Vos tenés idea si en alguna otra plaza de la ciudad de Buenos Aires hay también huertas? Tengo entendido que, bueno, lo de Chacarita y lo que sí, particularmente a raíz de toda esta movida, ahí se acercaron vecinos de la Comuna 3 que quieren hacer una huerta en una plaza. Después en la Comuna 13 y particularmente creo que también en otro lugar que no me acuerdo ahora, pero sí. Y lo que sí se quiso armar, que era un poco, los vecinos también se enojan muchísimo porque quisieron, cuando este señor asumió el 10 de diciembre, fue a arrancar esta huerta jardín que había en la Plaza Rodríguez Peña y quería armar una huerta en Estación Saldía. Digamos, que es como la parte pobre, por así decirlo, de la Comuna 2 Recoleta y fue algo como una burla. Podés decir, pero si acá esto está armado, ¿por qué no lo mantenés acá? Ya, a su vez armás lo que quieras armar allá. Pero bueno, era así como la contradicción, digamos. Sé que hay por ahí en algunos terrenos, pero no sé, particularmente en las plazas. Sé que a partir de esta ley que se está promulgando ahora, que está, bueno, el tema de fomentar todo el tema de los espacios públicos, digamos, la creación de huertas comunitarias, ha tomado como todo un nuevo, una nueva apuesta de todo esto, digamos. Lo que pasa, Alberto, es que para el gobierno no es rentable la huerta de ustedes. Ellos prefieren hacer edificios, grandes edificios, vendérselo el terreno a amigos que hagan negocio. En cambio, con la huerta no pueden hacer negocio. No van a ir a vender la lechuga o lo que ustedes puedan estar ahí cosechando. Pero bueno, esperemos que esto se revierta y para cualquier cosa que necesiten, nuestro espacio está abierto a ustedes. Bueno, bueno, muchísimas, muchísimas gracias por contar un poco lo que está pasando. Y bueno, la verdad es que le han sorprendido muchísimo. Ayer se hizo un corte parcial de la avenida Callao y eso generó que, bueno, a los 10 minutos de estar cortando la avenida y que vinieran medios y todo eso, generó una respuesta desde la comuna de querer reunirse con los vecinos. Que hasta ahora era un total silencio, con petitorios, con notas, pero bueno, a él la fue. Mientras que todo el quilombo, por así decirlo, lo hacíamos dentro de la plaza, no había problema. Ahora, cuando se cortó la avenida, enseguida estuvieron, por lo menos, empezaron a tratar de dar un silencio de querer dialogar por este tema. Bueno, te agradecemos mucho. Bueno, bueno, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.